¿Cómo se armaba el entrenador nacional? Mira, hay que recuperar al atleta, hay que dejarlo tranquilo y armar los equipos. ¿Cómo se armaban? Se armaban buenos equipos. El entrenador nacional armaba un equipo digno y valioso, que es lo que tenía España, que es lo que tuvo Francia, que es lo que tuvo Alemania. ¿Tú te acuerdas del equipo alemán? Eran terribles, no se les ganaba con nada, había que matarlos para ganarles. Eran equipos de 20 personas, ahora no hay uno. ¿Quiénes tienen buenos equipos? Los países pobres, los egipcios, los iraníos no son pobres, pero bueno, los que están, los parias, los que están fuera. Ellos tienen buenos equipos. Porque hacen la selección y porque fomentan de una manera inteligente cómo se debe formar. El equipo nacional es el equipo de los mejores de un país. No es el equipo de un país, es el equipo de los mejores de un país. Yo tengo amigos que son presidentes de federaciones, entonces tú sabes que hay un premio que es al mejor equipo. Y claro, a veces llevan 40, de los cuales 30 son horribles, pero ganan por equipos porque tienen 40. Yo le dije un día, Fernando, yo no voy con todo esto porque esto es un horror. Esto es como llevar la corte de los milagros. Es terrible. Es decir, aquí falta un cojo y un ciego, todo lo demás lo tenemos. No, bueno, pero es que ganamos por equipo. No es así. Primero hay que formar el equipo. Esos son años. Es un equipo, perdón, un deporte digno y difícil. No es nada fácil, es muy complicado. Bueno, esa es otra, digamos, es otro recurso de autoridad. Aquí el problema es que la estructura se hace cada vez más piramidal. Un faraón, súbdito, 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 súbdito. Y el atleta no aparece en esa estructura. Es una estructura jerárquica, pero institucional. No es una estructura de equipo. Es una estructura institucional. Quiere decir que solamente participan de ella los que tienen poder. Entonces se queda afuera todo lo demás. Y por eso el culturismo va a desaparecer. No es porque comen mucho y gastan dinero, se ponen gordos. No, no es por eso. Es porque realmente es descorazonador encontrarse con una estructura totalmente jerárquica, esclerotizada, dura, congelada e inamovible. Porque esas estructuras no cambian. El atleta se tropieza 50 veces contra la misma pared hasta que directamente desiste. Y no se tropieza 10, se tropieza dos veces. La tercera ya no aparece más. Porque cuesta mucho dinero prepararse. Mucho dinero cuesta prepararse. Por eso también es bueno que tú, a pesar de que no tengas competidores, sí tengas una escuela en la que les enseñes que ese camino, esa preparación, es realmente un camino. No es una ruta que va a un punto. Es un camino largo, que no tiene destino fijo, pero por el que tú transitas. Y luego, eventualmente, te encuentras algo en el camino. Pero aquí todos quieren llegar rápido y llegar a un destino. Y si hay muchas luces en el destino, mejor. Yo no apruebo jamás, apruebo eso. Yo soy de la... Mira, yo me acuerdo, Gironda lo sacaba a palos del gimnasio. A palos del gimnasio. Yo quiero venir y quiero competir en el Mister América. ¿Con qué? No se puede. Eran filtros tremendos. Tremendos. Mister Santa Money. Mister Northern California. Mister no sé cuántos. Valle de la Muerte. Mister Los Ángeles. Mister... Y cuando llegabas al Mister California, estabas ya desahuciado. Era terrible. Pero se formaban los equipos con eso. Y entonces había en cada competición 40, 50, 100, 200, 300 atletas. El filtro pasaba, igual. Pero era muy vocacional. Era como te diría, casi vecinal. ¿Cómo era en España en los años 80? ¿No? Así que... Yo quería que viniesen los chicos jóvenes aquí. No digo por ustedes, pero quería que viniesen los jóvenes. Son los jóvenes los que tienen que cambiar las estructuras. Bueno, yo ya no cambio nada. Yo me quedo en mi casa, viendo la tele. Los jóvenes tienen que cambiar las estructuras. Ellos tienen que tomar decisiones. ¿Y si me dejan? No, no, no. A mí tampoco me dejaban y yo tomé decisiones. No, no. Si me dejan, no te dejan. Si no te dejan, te vas a la casa de al lado. Siempre hay donde te van a abrir una puerta. Hay que tomar decisiones en la vida. No hay que dejarse. Que si te dejan... ¿Cómo que si te dejan? ¿Quién te deja? ¿Quién es? ¿Algún arcángel bajado del cielo? ¿Un extraterrestre que vino a dominar la raza humana? No. Es un humano como tú. Si te dejan, no. Tienes que ir y buscar tu nicho. Tú, con tu genética, tendrías que haberte ido al segundo campeonato a probar suerte allí. A Estados Unidos. Quizás no hubieses llegado a pro, pero hubieses hecho grandiosos campeonatos, porque en aquella época tu estética valía. Tu estética valía. Tendrías que haberte atrevido. Lo que pasa es que era muy difícil para los españoles de entonces pensar en el extranjero. España seguía siendo un universo en sí. Pero tu estética valía. Lo que pasa... Con alguien que te guía, que te apoye, que te... Claro, era difícil. Pero alguien tendría que haberte dicho que Labrada ganaba a gente de 20 kilos más pesada que él. Eso es, ¿verdad? Y tú, ¿a cuánta gente le has ganado enorme? A miles. Junta dinero de un año a otro. Junta todos los meses 100 dólares. 80, 50 dólares. Junta, junta. Y te vas dentro de un año. Te vas, compites, paseas, hablas con la gente. Y te vuelves. Y si ganas, mejor. Y si te gusta, vuelves al otro año. Porque al final de cuentas uno hace esto por placer. No es ninguna obligación. Es terrible. Yo se lo digo a él. Hace una semana me dice, no. Y cuando salga de aquí voy. El lunes siguiente me voy acá. El otro me voy acá. El otro le digo, pero esto es una locura. Y todos alrededor. 100 kilómetros de Valencia. Es decir, que no es que se iba... Es todo una turné así como el teatro chino de Manolita Chen. Por todos los pueblos. Pero es que es un placer competir afuera. Pero no tienes que ir con las expectativas de... No, tienes que ir a aprender. Pero solamente es el hecho de salir y ver otra cosa. ¿El trato es muy distinto? Sí, por supuesto que... Es distinto porque no estás acostumbrado. Capaz que si estás un año en Bar y son iguales que aquí. Pero bueno. Pero cambia. Claro. Es como cuando dicen, no, es que las calles están más limpias en Berlín. Depende qué día vayas. Hay días que están más sucias que en Madrid las calles en Berlín. Pero eso es la sorpresa del viaje. Pero eso aumenta, contribuye a todo. Porque te dan ganas de ver cosas diferentes. Es imprescindible. Este es un deporte de encierro. Tú cuando te preparas tienes un entorno muy acotado y ordenado para ti. No ves otra cosa. Pero cuando llega el momento de la competición, ahí tienes la oportunidad de ver otras cosas. ¿Por qué? Porque todos los que están contigo están igual que tú. Con ganas de ver otras cosas. Y para eso han llegado allí. ¿Por qué? Ahora no. Ahora no se habla nadie. Pero antes se hablaban. Aunque parezca raro, la gente hablaba antes. Pero ha cambiado muchísimo por culpa de internet. Ahora, uno tiene capacidad para sortear eso. Yo cuando te escribí el programa a ti, lo leíste. ¿Tú esperabas que yo te escribiese algo muy raro? No. Pero la mayoría de la gente espera que yo escriba cosas rarísimas. Por ejemplo, un cul de bíceps hecho con el pie o una sentadilla con la barra en la cabeza. Eso no existe. Pero eso esperan de mí. O que les ponga, como conozco yo, un péptido raro. Por ejemplo, el HKL25 nivel 3. Yo pongo eso y se vienen todos corriendo aquí. Si yo pongo ahora un papel allí arriba que diga conferencias sobre péptidos y nuevos descubrimientos en la ciencia dedicada al culturismo, se me llena la sala. Y al final de la sala, fue toda la mentira. Y los mata a todos, y es verdad. Pero no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, porque realmente es una pérdida de tiempo. Pero es lo que quieren oír. Quieren oír algo que no hayan escuchado nunca. Pero en aquella época estaban las telenovelas, que era lo mismo, porque tú tenías un novio feo y querías ver un novio lindo. Entonces ponías la tele y salía el novio lindo. Pero el novio que tenías en casa era feo. Bueno, entonces, eso es la fantasía. Pero en el culturismo, con lo que cuesta y con lo que lleva, no puedes darte a la fantasía. Mira, yo a él, que es el jefe de esta marca, tiene 50 productos. Le dije, tráeme estos tres, nada más. O alguno más que le pedí. Más cosas no uso. Más cosas no uso. ¿Me entiendes? Porque realmente, yo he tenido alumnos en Egipto. Yo les decía, Vitargo, compren Vitargo. No, ni amilopectina en Egipto. No. Bueno, al final, ellos buscaban una cebada o algo que tenían en su país y la molían en la licuadora. Y hacían Vitargo casero. Claro. No sé, pero lo tomaban y así subían de peso. Y tenía el mismo glicémico que el Vitargo. El mismo. Claro que era asqueroso, no te pasaba por aquí. ¿Cuántas veces les he hecho hacer puré con los ingleses, por ejemplo? Que tú los ves que son tan enormes. Ellos comen un cereal que se llama porridge, que es una mezcla de avena con agua y con azúcar o con edulcorante. Intragable. Pero eso es lo que, desde que nacen comen eso. Ellos el gofio. Ellos el gofio. Bueno, Eusebio. Eusebio comía gofio. Y Emilio, como era amigo, le pedía que le trajera bolsas de gofio y se las traía aquí. Sí. Porque Emilio tenía las patas flacas y no subía ni a palos. Pero eso por el estrés que lleva. Desde chico siempre soy igual. Y pedía gofio. Y Eusebio venía con bolsas de gofio canario. Hasta que al final no comió más porque era terrible. Pero él se hizo puré de gofio y cosas. Hacía de todo. Pero eso es el esfuerzo y la curiosidad por aprender cosas que no existen. Ahora. Yo me acuerdo de Emilio y Miguel que eran socios. Los dos incluso competían de una manera soterrada porque ninguno le decía al otro yo voy a ser mejor que tú. Pero cuando se preparaba uno el otro decía no, este año yo no me preparo. Pero lo miraba de reojo. Y andaban buscando la vuelta. Yo me acuerdo de Emilio y de chicos igual que ahora. Siempre andaba buscando la quinta pata del gato. Siempre. Y bueno, eso es lo que lo ha hecho a él en el fondo tener claras muchas cosas. Muchas veces te equivocas. O das con gente que realmente piensas que sabe y luego no sabe. Pero todo te deja algo. Y hay pocos entrenadores que considere absolutamente inteligentes. Pero todos me han enseñado algo. Y los inteligentes ni te cuento. Y eso ha sido muy fácil. Me voy a comer con ellos. No es que les haga un cuestionario. Es muy fácil. Hay que tener sentido común y un poquito de experiencia. Nada más. Cualquier persona lo tiene eso. Hay que educar a los chicos porque realmente se podrían tener equipos maravillosos. Hay que tener mucha paciencia porque bueno, como te decía ayer, que tú no quieres saber nada. Hay que tener un poquito de paciencia. Y si te traicionan, bueno, un cuerno más. Un cuerno más en la cabeza. No pasa nada. Yo estoy orgulloso de tenerlo a él. Porque él realmente es un ejemplo perfecto. Mira, no tenía nadie. No tenía foto que poner nada. Ahí está. Porque no quería poner una foto de alguien. Siempre buscas alguno de fuera que resuma. Ya qué suerte. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.